Popunaca está aquí junto con los parceleros de Ato Nuevo, Villalinda y el barrio San José, dándole la gratitud al señor César Fedeño, diciéndole no solamente al presidente de la república sino a todo el país que tiene una persona maravillosa que por fin piensa en la gente, que por fin piensa en el pueblo. De la misma manera también queremos agradecer toda la gratitud de él hacia este pueblo que ha venido luchando y trabajando por tener una casa digna, para tener un pedazo de tierra, para salir hacia adelante, para que todo esté bien. Muchísimas gracias y agradecemos de mil maneras.